Hola chicos, como esta es la semana de las profesiones, yo he decidido que me quiero convertir en un dentista. Sí, sí, en un dentista, pero creo que no voy bien vestida para la ocasión. Creo que necesito una bata. Ya tengo la bata puesta. Ahora me hacen falta unos guantes. Ya tengo mis guantes y creo que también me hacen falta algo en los zapatos. Ya tengo mis recos. Bueno chicos, estamos casi a punto de convertirnos en dentistas, pero la primera pregunta, ¿qué es un dentista? ¿Para qué sirve? Ya sí, un dentista es un profesional sanitario que se encarga de cuidar nuestros dientes, de cuidar nuestros dientes. Ahora una pregunta. ¿Sabéis que cuando somos pequeños nos salen los primeros dientes? Porque al principio no tenemos dientes. Y nos salen los dientes que se llaman dientes de leche. ¿Cuántos dientes de leche tenemos cuando somos más pequeños? Veinte. La respuesta es veinte. Y ya sabéis que cuando nos hacemos mayores, pues estos dientes de leche se caen. Si nos portamos bien, el ratoncito pereza a lo mejor tiene algún detallito con nosotros y nos salen los dientes definitivos. ¿Cuántos dientes definitivos nos salen cuando somos muy, muy mayores? Treinta y dos. Un total de treinta y dos dientes. Uy, se me ha olvidado una cosa en la cara. Ya tengo mi mascarilla puesta. Venid. Acompañadme que vamos a ver todos los instrumentos que utiliza un dentista. Bueno, ya estamos en la mesa de trabajo y tenemos un montón de utensilios que el dentista utiliza. Venid, venid. Vamos a ver estos de aquí. Estos seguro que os suenan de casa. Tenemos un cepillo de dientes. ¿Para qué sirve un cepillo de dientes? Eso es, para cepillarse los dientes. ¿Y cuál es el mejor amigo del cepillo de dientes? Pues la pasta de dientes. Simplemente tenemos que echar un poquito en la punta del cepillo, mojarlo con un poquito de agua y frotar frotar muy bien los dientes. Frotar, frotar, frotar. Muy bien. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué es largo? Ya lo habíamos visto en un vídeo. Esto es hilo de seda y sirve para quitar aquellos restos que no ha podido llegar el cepillo. Vamos a ver estos de aquí, que son exclusivos de los dentistas. Tenemos un espejo pequeño para ver los dientes. Tenemos una sonda que, como veis, esto no pica nada. Sirve para contar dientes, para ver si los dientes son de leche, si son definitivos. Y tenemos una pinza que sirve pues para quitar cositas pequeñas, para quitar restos de comida. ¿Y aquí qué hemos encontrado? Pues un espejo para vernos lo bien que hemos quedado. También otra herramienta muy importante de los dentistas es un sillón dental. Y ¡Uy! Creo que tenemos nuestro primer paciente. Pero si le conozco yo. Se llama risitas, risitas. Pero risitas, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has comido? Muchas chucherías, ¿a que sí? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ayudar a quitar toda la suciedad de los dientes de risitas. Vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el espejito. A ver, ¿por aquí tiene suciedad? Sí. ¿Por este lado de aquí? Hmm, por aquí atrás las muelas parece que no. Este diente sí, este también. Un risitas. ¿Cuántas cosas has comido hoy, eh? ¿A qué era un helado de moras? Hmm, vaya, vaya. Sí que está un poco sucio. Vale, ya hemos utilizado el espejo. Ahora vamos a utilizar la sonda. Vamos a ver... Vaya, parece que todos sus dientes son definitivos. Muy bien. Con las pinzas te podemos quitar algunas cosas, pero yo creo que vamos a utilizar mejor el cepillo de dientes. Ahora vamos a utilizar el cepillo de dientes con la pasta de dientes. ¿Y cómo se tiene que lavar uno de los dientes? Pues tenemos que hacer circulitos, circulitos... Y yo tengo una canción muy especial para lavarnos los dientes. ¿Veis que estoy haciendo pequeños circulitos en cada uno de los dientes? Es muy importante que no nos olvidemos de las muelas, de los dientes que están atrás del todo. Si necesitamos ayuda, se lo podemos pedir a papá, mamá, al abuelo, a la abuela, a nuestros hermanos o hermanas mayores. Y recordad que cuando terminemos de lavarnos los dientes, que lo compruebe alguno de estos mayores y lo hemos hecho bien. Bueno, yo creo que hemos limpiado muy muy bien los dientes a risitas. A ver, vamos a pasarle un poquito el hilo... Oye, tenéis que acordaros que hay que lavarse los dientes siempre, siempre después de las comidas, después de todas las comidas. A ver... Yo creo que risitas está fenomenal. Muy bien. Bueno, chicos, pues risitas y yo os mandamos un beso muy muy grande y espero que os haya gustado mucho la profesión de dentista. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!